¡Ya está! ¡Ya está! Así se pone toda la fila, ¿vale? Y el grupo 2 tiene que ir saltando, salta, y cuando llegue se queda una pelota en la mano, luego salta otro y tiene que ir pasando esos dos. Después salta otro y después se cae la pelota, o se cae algún miembro del grupo, pues se cambian los roles, ¿vale? Así que venga, el grupo 1, así. El grupo 1, ¿eh? El grupo 1, ¿eh? El grupo 1, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡No!